Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Ceci Fernández y el día de hoy traigo una reseña de esta fragancia que es Echos Alma. Tenemos ahí está la presentación bastante bonita, me parece una presentación muy elegante y lo que les quiero contar es de que a partir de este ciclo la tenemos disponible en revista, está como relanzamiento porque esta fragancia oficialmente ya fue lanzada anteriormente por Natura, sin embargo ya tenemos disponible nuevamente en revista. Por acá está, dice cosecha 2019, tenemos todos los ingredientes, el diseño de los ingredientes por acá, dice Echos Alma en una tonalidad doradita bastante bonita y es una caja en sí. La abrimos de esta manera, por acá vamos a encontrar la fragancia y por acá está en la parte de atrás de la tapa está un poco la reseña de los ingredientes y un poco en sí de la fragancia. Tenemos la presentación así, de esta manera y tiene una botellita bastante simpática, me gusta mucho, ahí está. Esta botellita, sin embargo, no la podemos poner de manera vertical, tiene que ir solamente de manera horizontal porque no puede sostenerse, ahí está. Por acá en la tapita, quiero que observen la tapa, es como, tiene unos puntitos ahí, unos puntitos, la tapa, asemejando mucho un corcho, como si fuera un corchito, ¿ya? Yo creo que es precisamente por, también por el aroma que es un poco alicoradito, aparte de ser amaderada, intensa, esta fragancia es, tiene toques alicoraditos y yo creo que eso quiere asemejar mucho esta, este diseño en sí de la botella, lo veo de esa manera. Ahora, por acá está en sí el diseño de todos los ingredientes que tiene esta fragancia y representa el ciclo de vida de los ingredientes en la naturaleza. Tiene notas bastante particulares, notas amaderadas, resinosas, muy, muy, este, muy de naturaleza, muy de bosque, muy de selva profunda, bastante, bastante agradable, bastante cálida también esta fragancia. Como nota principal, vamos a encontrar a la priprioca. Esta priprioca que es cosechada, que es, bueno, las comunidades en sí pueden sacar todas estas priprioca, esta, esta nota de manera artesanal, ¿ya? Cosechan de manera artesanal y que solamente esta, este ingrediente es exclusivamente para Natura, no, no tiene otro fin en sí, esto, estas cosechas que elaboran, por eso Natura cuida y conserva mucho estos procesos, estos procesos que tiene, por eso, por un tiempo desaparecen algunos productos, por otro lado aparecen nuevamente, que es porque definitivamente Natura respeta esos procesos que tiene la naturaleza. Así que ahora tenemos esta fragancia con esa nota de priprioca envejecida, añejada por 12 meses, por eso es que tiene ese toque alicoradito, por ahí, ese toque alicoradito, vamos a encontrar, la priprioca le va a dar ese toque terrosito, amaderado y alicoradito, bastante delicioso. Otra de las notas que vamos a encontrar en esta fragancia es la eh, breo branco, se dice así, creo que se dice de esa manera, pero es una resina, le va a dar esos toques resinositos, amaderados también, porque también obviamente sabemos que las resinas se extraen de los árboles, de los árboles y por eso tienen esos toques también amaderaditos, ¿ok? Ahora, otra de las notas que vamos a encontrar en esta fragancia es el kumaru el kumaru le va a dar unos pequeños toques dulzor como cierto dulzor a la fragancia, le va a dar esos toques un poquito avainilladitos pero también almendraditos almendraditas a la fragancia ¿ok? sin ser en realidad, sin ser dulce, no es una fragancia dulce, es una fragancia amaderada y es una fragancia indensa ¿ok? Ahora, otro de los ingredientes también que vamos a encontrar en esta fragancia es victoria regia esta es una flor exuberante que se encuentra en los bosques y que le va a dar particularmente a esta fragancia una nota acuosa notas acositas vamos a encontrar en esta fragancia otra de las notas que también tiene y que es una de las notas que me encanta muchísimo que me gusta porque es una nota que le va a dar mucha calidez mucha sensualidad es la copa iva ¿ok? la copa iva que es un bálsamo que también le va a dar esos toques amaderaditas a esta fragancia muy rica me parece una fragancia que es deliciosa que es deliciosa yo la he disfrutado bastante todos estos días que la estuve probando pero sin embargo yo considero que antes de adquirirla siempre hay que probar las fragancias porque si bien es cierto el tema de fragancias, de aromas es mucho una cuestión de gustos ¿ya? de gustos hay personas que disfrutan un poquito más las notas dulces otras que disfrutan más las notitas amaderadas así que esto el tema de fragancias es mucho mucho de gustos ¿ya? así que por favor probar antes de adquirir las fragancias ahora si quieren aventurarse a tomar a hacer una compra a ciegas bueno ya es depende de cada uno ahora lo que les quiero contar también de que esta fragancia he podido percibirla en mi piel por aproximadamente unas 7 horas ¿ya? unas 7 horas la pude percibir en piel pero la primera hora si la siento bastante intensa siento todas esas notitas amaderaditas muy muy fuerte muy intensa pero después esto se suaviza muchísimo y ya va quedando una deliciosa un delicioso aroma en piel que aproximadamente como les comento dura 7 horas en mi piel lo que también puedo comentarles acerca de esta fragancia es de que la siento una fragancia otoñal una fragancia de repente que hasta la podemos disfrutar en invierno porque tiene todos esos toquecitos cálidos bastante agradable amaderosito de maderitas muy rica es una fragancia que sí yo creo que podrían probarla está bastante bonita y tiene mucha calidad desde la presentación se nota una que se nota que sí ha habido mucho trabajo en pensar en crear esta fragancia me agrada bastante y ahí está espero les haya gustado y les pueda ayudar también ¿ok? eso es todo por ahora y nos vemos para la próxima con nuevos videos bye